¿Qué es la muñecas de Aguilar de Campo? Pues yo nazco en Aguilar de Campo, en la casa familiar, y nazco el 14 de julio de 1974. Pues yo he jugado mucho en las muñecas. Montaba en el pasillo de mi casa colegios con las muñecas. En Aguilar, que es donde me crié, los inviernos eran duros, hacía frío. Así que, bueno, pues estábamos muy acostumbradas a estar en casa y entretenernos con muñecos y con juguetes muy sencillos. Nada de tecnología ni nada de estas cosas con las que juegan los niños. No había ni móviles ni playstation ni nada de eso. Eran muñecas, los carritos para pasear las muñecas, las bañábamos, las peinábamos y así pasábamos la tarde. Soy cáncer. No controlo mucho de horóscopo. No sé exactamente qué es ser cáncer, con lo cual no sabría decir si ejerzo como tal. Sí, bueno, pues yo creo que, no sé, quince, catorce, quince. Pues Fernando, yo creo. Pues yo empecé en el Colegio de la Compasión, en Aguilar, como he dicho. Allí estudié hasta octavo de EGB y en octavo de EGB continué en el Colegio San Gregorio de los Hermanos Menesianos. Allí hice hasta tercero de BUP y luego COU ya cursé aquí en Santander, en los Escolapios. Y luego la universidad, efectivamente la universidad, estudié aquí en Cantabria, en Torralavega, la Escuela de Minas, de Ingenieros de Minas de Torralavega. Pues yo siempre me han gustado más las áreas de ciencias, matemáticas, física, química. Entonces, siempre he pensado en hacer estudios superiores de la rama de ciencias. No tenía ninguna vocación muy clara, pero sí que tuve claro que me iba a ir por la rama de ciencias. A mi madre. Pues yo tengo fe, yo soy creyente y tengo fe. Practico no demasiado, pero sí que de vez en cuando rezo, de vez en cuando paso por delante de una iglesia si está abierta entro hasta un ratito, con lo cual yo creo que después hay algo y algo bueno. No sabría explicar porque, bueno, pues es un sentimiento, pero sí que creo que hay algo bueno. Mal. He de reconocer que no me gusta y que mis comensales son exigentes y muy críticos, con lo cual si añadimos a que no me gusta demasiado y no tengo estómagos muy agradecidos alrededor, pues he de decir que no me da por cocinar. Es una de las cosas que elegiría en muy último lugar para hacer una tarde de ocio en casa. Pues yo como muy bien, me gusta todo, casi todo, hay muy pocas cosas que no como. Pues si he de decir algo, un buen pescado, un buen pescado cocinado natural, a la sal, al vapor, que tenga sabor a mar. No, no, no. Pues a nivel regional me iría a las playas de isla, que las conozco muy bien y la playa de la arena de isla es un sitio espectacular con unos atardeceres increíbles. Me iría ahí. A nivel nacional, pues al sur, más que nada porque es un clima que aseguras y me iría también a descansar a cualquier playa de Cádiz, al puerto de Santa María. Me gustaría ir. Y a nivel internacional, pues tengo, siempre he querido ir a Australia. Es un viaje complicado que hay que planear y creo que se me está pasando el tiempo de hacerlo, pero no pierdo la esperanza de conocerlo. Me apetece y me llama la atención. Además, siempre que he preguntado a personas que han estado allí me hablan muy bien, con lo cual las ganas van encrechendo. Sí, soy devota de la Virgen de Llano, que es la patrona de Aguilar. Y no suelo faltar a la romería, que es el primer fin de semana de septiembre. Solemos ir. Mi padre era muy, muy, muy devoto y bueno, es de familia, nos ha transmitido esa devoción por esta Virgen. Pues yo creo que el día que nacieron mis hijos, cualquiera de los dos, por supuesto. No fueron partos fáciles, pero sí, la sensación de ser madre llena, llena mucho. Y el día que me casé también fue un día feliz, divertido. ¿Tienes un tema más? Pues supongo que tengo, tengo muchas. Aunque a veces no es fácil que uno mismo reconozca sus propias manías, pero sí, sí que tengo. Confesable que soy extremadamente ordenada. Llego un poco al límite de pasar de una cosa positiva, una virtud, de ser ordenada, a ser un poco maniática. Y además intentar inculcar demasiado a mis hijos el orden. Y a veces reconozco que me paso. Pues mira, yo leí un libro en mi juventud que se titulaba La promoción, que me gustó mucho y me abrió la mente. Era una época, yo debo decir, repito, que yo he nacido en un pueblo, una vida tranquila, una adolescencia muy tranquila. Y ese libro sí que me abrió un poco la mente a que ya la vida requería otro tipo de actitud. Este mismo se le recomendaría a un joven. No, 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 no. No sé bailar ningún, no hago ningún baile específico. Me muevo como puedo. Sí me gusta, me gusta moverme y bailar al ritmo de la música, pero soy autodidacta. No aprendí nunca a bailar ningún baile. No siempre. La mayoría de las veces sí, pero no siempre. Pues me gusta mucho Pago de Carrovejas. Es un vino que me parece que tiene mucho cuerpo y mucha personalidad. Y yo creo que es ahora mismo el que más me gusta, más me apetece tomar. No soy muy de copa. Prefiero tomarme en verano una cerveza o vino acompañado con la comida. Y de copa no soy mucho. Sí que es cierto que suelo ser de las impertinentes que si mi marido toma una copa, dame un poquito, dame un poquito. Y al final reconozco que sí que le robo, acabo robándole sus copas. Pero no suelo pedir una copa para mí. Pues creo que las dos cosas se deben producir. Creo que las dos cosas son complementarias. Cuando de verdad se interesa una persona, hay que conquistar y hay que dejarse conquistar también. Pero ambas son complementarias. Pues me produce miedo que mi familia más cercana sufra. Sufra por algún tipo de enfermedad o por algún tipo de vicisitud de la vida. Sobre todo el dolor de mi familia me asusta. No, no, además estoy convencida que no soy romántica. Debo de mejorar. Debo de mejorar porque no lo soy. Sí, sí, sí. Una sensación de impotencia que no es nada recomendable. Pero sí, sí, ha habido circunstancias en las que lo he pasado mal delante del público. Vamos, de la gente estar haciendo alguna actividad que además eres consciente que no lo estás haciendo bien. Pero hay que continuar y salir como se puede. Y sí, se pasa mal, se pasa mal. Bueno, pues a nivel regional que admire, pues no sabría muy bien. A ver, ¿qué se me ocurre? A Tolufo Argenta, quizá. Sí, a Tolufo Argenta por ser un gran compositor como es y por llevar a Cantabria fuera de lo que son los límites de la provincia. A nivel nacional, ¿a quién admiro? Pues supongo que a toda aquella persona, hombre o mujer, que ha intentado trabajar por los demás, por hacer que nuestras vidas, nuestro mundo sea un poquito mejor. Y a nivel internacional, pues creo que diría algo parecido. A personas sin un nombre concreto, sino a aquellos que intentan trabajar por los demás, sobre todo por los más desfavorecidos y aquellos que lo necesitan más, que muchas veces además coinciden con que son personas anónimas, que no se dan publicidad, sin embargo, hacen una labor importante por los demás. Pues he de reconocer que últimamente no veo mucho la tele. Cuando era más pequeña, pues supongo que los programas Barrio Sésamo, recuerdo Barrio Sésamo, hago un dibujo animado, pero a medida que te vas haciendo mayor, pues dejas de ver la tele, sentarte delante del sillón, muchas veces por falta de tiempo. Y lo que hago últimamente es pequeños momentos que puedo tener, pues ver alguna serie en algún canal vía internet, que en cualquier momento puedes engancharte a alguna serie o alguna película. Sí, a mí me gustan mucho los deportes en general, verlos, practicarlos no, pero ver si cualquier deporte veo. Soy futbolera porque nosotros somos cuatro chicas, yo soy la número tres y mi padre tenía una esperanza puesta en que yo fuera un chico y como no fui, pues en el tema de deporte me incitó a ser futbolero, como él lo era. Entonces veo fútbol, veo la tele, escucho la radio, mis tardes de domingo suelen ser escuchando la radio deportiva, y haciendo, pues organizando bien trabajo, bien actividades de casa. Y me gusta baloncesto, me gusta el atletismo, me gusta, bueno, como digo, cualquier tipo de deporte. Me gusta que mis hijos practiquen deporte, les he llevado todos los fines de semana y sigo llevándoles a los partidos semanales y me lo paso bien, disfruto y me gusta verlo. Pues soy del Real Madrid, por convicción y un poco por imposición familiar, pero sí, sí, ya soy muy del Real Madrid. Sí, 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 mi familia somos todas merengonas, pero me casé con un aficionado al Barça y ahí tenemos nuestros más y menos. Ahora, a mi hijo le he hecho merengón. Mi hija, sin embargo, es más del Barcelona. Pues cambiaría las injusticias. No me gusta nada que se cometan injusticias, sobre todo con las personas más débiles. Intentaría que el mundo fuese más justo. Pues yo creo que Alemania le pondría como un ejemplo de país serio, bien conducido y bien organizado. Supongo que tenga también sus aspectos que los que viven allí conocerán más en profundidad, pero le pondría como un país serio, trabajador y que funciona. Bueno, pues hablo inglés. Estoy perdiendo, la verdad, porque no lo estoy practicando como me gustaría. Llevo unos años sin hacerlo demasiado caso, pero bueno, me defiendo en ese idioma. Pues tengo muchos sueños incumplidos, pues porque siempre se hacen, sobre todo cuando eres más joven, se hacen muchos planes que luego la realidad te conduce a que el día a día a veces es más complicado y hay que, bueno, pues ajustarse al momento en el que vives. Los hijos también, en el momento que tienes una responsabilidad, como son los hijos, también te hacen ver las cosas de diferente forma. No son los mismos los sueños de juventud que luego el día a día. No pierdo la esperanza de algún sueño por haber perdido en mi segunda juventud, como lo suelo decir, poder llevarlo a cabo. Pues me hubiese gustado vivir en el extranjero, salir fuera de España y vivir fuera. De hecho, tengo una hermana que vive fuera y me da cierta envidia. Sí, me gustaría haber salido fuera. Igual no para siempre, pero sí unos años. Sí, pues Memorias de África. Es una película que la vi en un momento de mi vida, bueno, especial y se me quedó muy grabada. De hecho, si coincide una tarde tonta que estás pasando canales y veo que la echan, me engancho, sin duda. Pues me gusta mucho Nando Güeroz. Me parece que tiene una voz muy bonita y me gusta cómo canta. A nivel nacional, bueno, pues no soy muy musical. He dicho antes que no soy demasiado musical y no suelo escuchar demasiada música. Soy más de escuchar la radio emisoras habladas más que música. Pero bueno, me gusta Alejandro Sanz, me gusta Fito, Fito y los Fittipaldis. Bueno, música sencilla. No soy muy... Y a nivel internacional, ¿qué música me gusta? Pues no sé, U2. ¿Color? Me gusta el verde, el verde hierba y me gusta el azul, el 7. Pues mi vida laboral comenzó en la empresa privada. Yo trabajé 11 años en Alcatel, la fábrica de cable de fibra óptica de cobre, que está ubicada en Maliaño. Y en el departamento de calidad, prevención de riesgos y medio ambiente. De ahí pasé a la administración, pero como técnico, en el ayuntamiento de Arnuero. Y también siempre he estado enfocada a la calidad, a los sistemas de gestión. En Arnuero era sistema de gestión de playas y de ahí me propuso Gema venir al ayuntamiento de Santander a cubrir la concejalía de medio ambiente. Pues yo tengo muchas anécdotas de la niñez. En los veranos eran muy divertidos. Los veranos los pasaba con amigas que venían de fuera. Tengo dos amigas de Valladolid que se pasaban los tres meses de vacaciones del colegio en Aguilar. Y yo me levantaba a las 11 de la mañana, iba a su casa, que tenían un patio, llamábamos un patio, una zona de juego grande. Y mi madre me volvía a recoger a las 11 de la noche porque no había vuelto a casa. Hacíamos excursiones en bici, nos íbamos al pantano, nos hacíamos nuestras merendolas, jugábamos en la calle con el resto de amigos al bote, al bomba va. Bueno, el recuerdo de mis veranos de la niñez en Aguilar es maravilloso. Y además es que veo ahora, también está claro que mis hijos viven en una ciudad, pero aún así veo la niñez tan diferente de mis hijos que aún la recuerdo más y la añoro más. Pues este año que acabamos de cumplir ahora, pues ha sido un año complicado con el coronavirus, algo sobrevenido que nos ha trastocado un poco los planes iniciales que teníamos. Y ha sido duro, ha sido el confinamiento, trabajando en el ayuntamiento ha sido duro porque la situación fuera requería un esfuerzo importante por nuestra parte. Y he de decir que se ha trabajado mucho y con intención de mejorar, con intención de ayudar, con intención de salir a la calle y escuchar las necesidades que tiene la gente. Y creo que esto además va a tener un recorrido largo, con lo cual el objetivo laboral es intentar dar respuesta e intentar que los ciudadanos se sientan de alguna forma protegidos por las instituciones. Y personalmente, pues dar todo lo que pueda. Yo soy recién llegada aquí y con ganas y aportando todo lo que sé y aprendiendo mucho y sobre todo yo creo que algo que debemos de practicar más es escuchar. Hay que escuchar a la gente, hay que saber percibir las necesidades y luego, claro, trabajar en consecuencia. ¡Gracias!